Entonces, este edificio no va a mantenerse por ni seis meses. ¿Por qué? Va a colapsar este edificio. ¿Pero por qué? Es por la energía que yo tengo en mi estómago. O sea, cuando yo muera se va a salir toda esa energía. Y ningún techo puede sostenerla. Porque va a salir hacia arriba hacia el cielo. Y eso es lo que pasó cuando se murió. Entonces, lo que estoy diciendo es que en cada generación va a haber personas que van a poder comunicarse como rumbo. Mira como que van renovando la memoria de las personas. Y eso va a continuar para siempre. De nuevo, ¿cuántos de ustedes aquí en Cuba están listos para hacer eso? Todo el estudio que yo sé que usted hace en Cuba es efectivo. Y por eso yo he visto que donde quiera que vaya el guano, él va replicando todo exactamente como se hacía aquí en Cuba. Y claro, pero si no está funcionando eso, nadie lo va a aceptar. Pero sí, entiendo que sí tenemos que ir más allá de eso. Toda la información que llegó a cruzar el mar, que llegó aquí, ¿cómo la vamos a preservar? Y también es importante cómo seguir añadiendo a esa información. Si tienes tres personas nada más, que lo escuchan a uno menos, que lo escuchan a uno menos, que lo escuchan a uno menos, que lo escuchan a uno menos. Vas a ver que la práctica, la práctica va a cambiar completamente. Acuérdense de esto, no hay ningún otro que no hable de prosperidad. No hay ningún otro que no hable de conyugues, compatibles. No hay ningún otro que no hable de tener buenos hijos. No hay ningún otro que no hable de tener buenos hijos. No hay ningún otro que no hable de victorias sobre el mismo, o longevidad. Esos de verdad no son los mensajes verdaderos de Israel. Cuando estamos enseñándolos a todos los estudiantes, le enseñamos información de esas cosas por el hipocedaya, por el telifar, y por las consultas normales que hacemos. O sea, para que los alumnos, cuando van a la iPad, no digan nada negativo. Lo primero que sale de la boca va a ser la luz positiva para el cliente. Puede ser que la persona se va a morir en seis horas. Cuando sale de la luz, lo primero que le va a dar, o le deben decir a la persona, es que se va a prever el miedo de prosperidad. Pero lo que de verdad le está pasando a la persona, o sea, es el peligro de la vida de la persona. De nuevo, en seis horas, en seis horas se puede morir la persona. Pero nunca debe empezar con ese mensaje. Pero nunca debe empezar con ese mensaje. Cuando usted conoce a un Pablo entrenado muy bien, por los mensajes, o sea, va a escuchar un consejo así, en seis horas te vas a morir. Pero lo que debes decir es esto. Pero lo que debes decir es esto. O sea, en vez de decir que se va a morir en seis horas. En vez de decir eso, le vas a empezar con, y Fá dice que te va a dar prosperidad. Todo lo que estás buscando va a manifestarse. También debes darle a los versos que hablan de eso. Pero inmediatamente, para que todas estas cosas buenas empiecen a manifestarse, tienes que proteger tu vida. Y eso no puede esperar por eso. El ego de prosperidad lo vamos a hacer después. Traen un gallo ahora. Un chivo. Y vamos a hacer el ego de la vida ahora. Pasan cinco horas. O sea, no deben traer ni cinco horas. Vamos a hacerlo ahora mismo. O sea, tienes que darle como esa positividad primero a la persona. Y después, al final, es el peligro que lo vas a mencionar, porque eso puede parar la prosperidad. Si lo dicen de esa manera, la persona lo hace. Después de eso, tú puedes mencionar cualquier otra cosa. Pero el mensaje verdadero. No viene como los ingresos. Siempre son como únicos. Y te vas a dar cuenta que los materiales para ese tipo de versos va a ser diferente que lo común que tú ves. Por ejemplo, el Yurushua aquí. No es un chivo, la gallina, la carne, que va a prosperar de verdad a la persona. Es el perdiz y las tortugas. Es la diferencia. Es la diferencia. Son animales que no son típicos. Si, no son animales comunes. Es como el mensaje verdadero. Y también eso es para los otros productos. Y eso son cosas que no aprendes de un babado así normal. Eso es información que vas a adquirir de babados entrenados específicamente en cosas. Por eso, lo primero, en el camino a esa conexión, lo primero es, olvídate de buscar dinero, dinero, dinero. Dos. Tienes que dedicarte a un fan. Meditar mucho. Y tienes que empezar a invitar a un hombre a tu vida. Si eres serio. Hay un ritual que hacemos que viene de Ogunda o Bala. Ogunda de fondo. Por ejemplo, en un pasillo así. Ponemos tus hikis al final del pasillo. Y amarramos una chiva alrededor de tus caderas. Y la persona va a tener que ponerse en el piso y traerse así como alguien al militar. Y mientras haces eso, te vas a decir a Ogunda. Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para ser tu esclava. No me interesa cualquier cosa material del mundo. Solo me interesa escuchar tu voz y cumplir con lo que tú quieras. Y eso es lo que va a estar diciendo la persona mientras se arrastra hacia sus hikis. Cuando la persona llegue a un hikis, vas a sostener a sus hikis todas las manos. Y ahí, ustedes entran en un pacto con Ogunda. Y vas a estar repitiendo la misma palabra. Hay personas que se quedan en la lucha de la batalla. Puedo asegurar de una cosa que desde ese día tu vida va a cambiar. Porque la manera que tú ves la vida va a empezar a cambiar. ¿Cuántos nosotros babados estamos listos para hacer eso? Muchos queremos tener una casa muy bonita. Queremos el carro de lujo. Hasta que veo el celular mejor que existe. El iPhone. El Samsung. O sea, el más moderno. Si estás haciendo eso, no te estás acercando a uno. Ahora, no estoy diciendo que el celular es malo. O sea, lo que tú dices es que no debe ser tu prioridad. ¿Cuántos de ustedes pueden echar el celular por tres días y no usarlo? Todos somos adictos al celular. No puedes ser hijo de otros milagros. No puedes ser hijo de otros milagros. Tienes que tener la habilidad de conectarte de las cosas para conectarte a uno. Yo diría mínimo estudiar y pagar cuatro horas cada día. Todos los días por lo menos darle cuatro horas. Porque les aseguro que si no estudia por una semana. Y va, te deja por siete semanas. Tienes que seguir practicando tu vez en tu universidad. Cuando yo empecé con él. Yo le dije, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No me importa que te grabaste en una universidad. Que tienes tu maestría, etc. Eso no significa nada por tanto. Porque un babado así a medias sabe más que alguien grabado en una universidad. Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces yo le dije, mira, se empieza a estudiar cuatro horas. Inicialmente era muy difícil para él hacer eso. Pero hoy en día es su rutina diaria. Y cuando no lo hace es como él lo siente. ¿Cuántos de ustedes tienen esa determinación? Si lo hacemos juntos, podemos elevar el nivel de conocimiento de IFA en este país. Le doy gracias a Dios hoy en día que estoy aquí para hablar sobre IFA en este país. Porque sé que si podemos elevar ese conocimiento aquí en Cuba. El próximo día. Esa información va a llegar a todos los países por todo el mundo. Donde ya existe como templos cubanos. Y es un reto que le duele a todos ustedes. Vamos a trabajar en elevar ese nivel de conocimiento. No me informo si un estadístico al triodio tradicional sigue elevando el conocimiento. Ese es el mensaje para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.